Inquietos y preocupados se encuentran los vecinos de la colonia El Mariachi que habitan a los alrededores del CECITES, donde se confirmaron cuatro casos de influenza AH1N1. Comentan que en la mayoría de las familias por lo menos habitan dos adultos mayores y temen se complique su salud, ya que son más vulnerables a contraer infecciones. Igual de temerosos se mostraron padres de familia que tienen a sus hijos en la primaria Ignacio Ramírez, que se ubica a un costado del plantel. Pues sí, señor, y te he oído comentarios y como le decía, pues aquí somos de la tercera edad y mi esposo, muy propenso ahorita mirando con la alergia a los cambios de clima, igual mi esposo y tengo dos hijos. Pues saber que suspendieran la clase, no sé, algo, ¿me entiendes? ¿Se sienten preocupados por el contacto? Sí, pues sí, imagínate, ¿verdad? ¿A su niño cómo lo mandó ya a clase? Normal, porque la verdad no me había enterado. Hasta cuando ya llegué que supe lo del CECITES y pues ya qué hacían, y ahora vamos a esperar a ver qué dice la directora. En un recorrido por el sector nos percatamos que sólo una barda separa al CECITES de la primaria. Ahí los maestros, por órdenes de la dirección, ya se pusieron en alerta luego de enterarse de los casos. Desde la mañana de miércoles se reforzó la vigilancia en los salones, teniendo como resultado la devolución de un alumno que presentaba gripe. La directora solicita a la Secretaría de Salud no los abandone, pues acatarán las indicaciones de suspender labores si son necesarias. Por el momento no hay tal medida. Bueno, es psicosis la que estamos viviendo ahorita. Tanto los niños, pues, no están informados de los casos. Sí están informados de que tienen que estar pendientes de cualquier reacción en su organismo, pero no los hemos querido alarmar. Los maestros, precisamente, ahorita tuvimos reunión de que tienen que estar muy pendientes de si ven niños con calentura, de que si ven niños con cambios físicos en el aula. Brenda Hernández, Noticias Telemax.